¿Qué se supone? ¿Que me quede yo ahí a qué? A esperar a que me haga un choncito como los que ella hace, como el que me hizo su cosa. Aceptar, a aceptar los errores. Eso es lo que espero a uno. Lo que espera a uno es eso. Es justicia, es aceptar cuando te equivocas. Aceptar cuando dices una vaina que no tienes que decir. ¡Mira, Scarlett, ya! ¿Ok? ¿Me vas a gritar a mí? No. ¿Me vas a gritar a mi amiga o qué? Si sos tu amiga, por eso te lo estoy diciendo. Siempre es lo mismo. Si tú eres mi amiga, te lo estoy diciendo. No, es que siempre haces lo mismo. Te he dicho que ni esas veces. Siempre haces lo mismo. Uno puede mejorar. Sí, ok, pero siempre que estoy en el piso vienes y vienes. ¿Tú eres mi amiga o no? Que estás en el piso. La otra vez hiciste exactamente lo mismo. Me pusiste al pie encima. ¿Cuándo? Dime cuándo, Patricia. ¿Lo has hecho? ¿Cuándo? Estoy cansada de que anden regando chismes. Esto de meterse con la familia de otra persona, por favor. Estas mujeres necesitan ayuda psicológica a buscarse una ocupación. Cálmate. Cálmate, déjame. No me voy a calmar, mi amor. Ya, déjame salir porque me quiero ir para el puerto ya. Relájate ya. Ya nos vamos a ir de todas formas. O sea, ya. Sí, me voy. Entonces, pues, ya. Ya, ya sé. Pero, por favor, necesito que respire profundo. Yo no sé para qué inventan este viaje, que si las amigas, que si la vaina. O sea, aquí todo el mundo se tiene rechera y se odian. Y la Patricia ya la tengo atravesada conmigo que no se meta. Conmigo que no se meta la malc*** de Patricia. Te agradezco mucho que te hayas parado. Ok, ya me voy a dar la cara y nos vamos. Voy por mis cosas. Ok, yo lo hago esto rápido. No te estoy atacando, Patricia. Mamacita, yo no te estoy atacando, mi amor. Pero, óyeme, tú sabes que eres una mujer muy fuerte de palabra. Eres ruda de palabra, Patricia. Y te he dicho mil veces. Uno puede mejorar. Hay manera de decir las cosas. Hay formas. ¿Qué? Yo sé que ella vino gritando. Pero tú sabes que es duro que se meta con la familia de uno. Y tú lo sabes. Tú lo sabes. Patricia está loca. En un minuto está bien y al siguiente reacciona así. ¿Qué es esto? Ella no está bien. Ella necesita ir a verse. Ella necesita que un psiquiatra la vea. Porque no está nada bien. ¿Tú hablaste con ella? Se fue muy mal. Se fue con Miurka. Se fue con Miurka. ¿Quién me van al barco? Nosotros. No, nosotras. ¿Por qué? Mimi se fue con Miurka. ¿Y a dónde se fueron? Se fueron. Se van de Costa Rica. O sea, se van. ¿Miurka se fue? Sí, se va con Mimi. No la quiso dejar sola. Yo traté de intervenir, pero no. Se van allá. Vámonos al barco, chicas. Coman rápido algo y nos vamos. Cámbiense la que se tienen que cambiar, pero vamos no porque se nos va el barco. No, me voy a poner un traje de baño bajo de esto y otros zapatos y vamos. Te quiero hablar con tus trajes de baño y alguna p*** en la vida. No con esas bermudas. Esto estaba loca. Una risa, una sonrisa. Ay, ¿cómo no reírme de las estupideces que a veces dice la descerebrada de Sandra? Lo que pasa es que ella es medio payaso también. Yo me la monto aquí adelante yo misma. Ten cuidado. Ay, también, como te extraño, cojones. Chama, ¿te ayudo? No, tranquila, me ha ayudado. Gracias, mamá. Y también, como teola. Gracias por ver el video.